Hola amigos de La Postadero, hoy con los famosos 10-22 de Ruger que nuevamente llegaron al país con una novedad, lo último que ingresó a la Argentina porque normalmente siempre venían con las bases, en este caso es un modelo que viene ya de fábrica con cuidado de madera o con purata de queblar, los dos modelos con mira telescópica ustedes ya lo pueden visitar en nuestra página o en su armería de confianza y ya viene así original desde la fábrica así que es una novedad en el mercado porque nunca lo había mandado con mira y ahora lo está mandando con la mira incorporando las anillas también, después tenemos este modelo que es un modelo customizado que viene con certificado por la fábrica, viene con un cuño, un sello en una moneda con un tipo papiro, o sea realmente es muy lindo que es algo para los exclusivos de la marca, coleccionistas y bueno estos vienen con el sello acá en el lomo del arma con el caño frutte que es digamos más delgado, hace el milioniviano un poco más, también con un recuperador de gases en la punta, con la base ya incorporada para la mira telescópica, también la estere regulación para la carillera regulable, es decir tanto para arriba como para adelante o para atrás, eso está bueno porque cuando se le coloca la mira telescópica queda muy alta la cara y entonces queda en el aire, por lo tanto al regularlo uno puede apoyar bien la cara en esta carillera, así que un modelo impresionantemente lindo para poder llevárselo como coleccionista. Después volvió a ingresar el famoso American en calibre 22 inoxidable, también tiene la carillera que se puede modificar, viene con la rosca en la punta y es un modelo que muchos lo buscan por su precisión al ser rojo, no es un rifle semiautomático y el tema de acero inoxidable, bueno como ustedes saben es un modelo que se puede ir al bosque, se puede mojar, el arma no le va a pasar nada y el American de Ruger es muy muy famoso justamente por su alta calidad en cuanto a terminación, en este caso tiene como una acero inoxidable bastante pulido, no es opaco, que es diferente a los otros, así que realmente es muy lindo modelo, American 22 inoxidable y después ingresó, ingresaron dos modelos el Ruger American pero en 308 que vienen con dos medidas de cañón, una en 18 pulgadas y una en 22 pulgadas, en 20 pulgadas, o sea que tiene dos versiones, el paramonte o para tener un tiro un poco más distancia puede pedir el de cañón más largo y ya viene con las bases para la mira telescópica, pueden usar una mira Bushnell 3 a 9 por 40 o hay un montón de modelos 3 a 12 por 56 también, hay unas prime de Bushnell que son espectaculares con un tubo de 30 y realmente para estos rifles andan muy muy bien, es un rifle que está en un muy buen precio y la calidad por supuesto es lo más, así que que más decirle de Ruger, en el próximo, en la próxima nota le voy a mostrar el Precision Calibre 300. ¡Gracias por ver el video!